¡No se me detuvo! ¡No está! ¡Vamos, Perrito! ¡Se nos hace a tardar el vuelo! ¡Perrito! ¡Entra el avión! ¡Entra! ¡Ja, Perrito! Voy a tener que cerrar la puerta del avión. ¡Perrito! ¡Sí! A ver, ¿alguien nos...? ¿Y aquí se queda? ¡Sí! A ver... ¡Eh! ¡Déjalo, Perrito! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, Perrito! ¿Puedes...? Voy a poner una valla ahí. ¡Eh! ¡Ahí está la valla! Perdón, pensé que no estaba. ¡Perrito! ¡Olvidé la correa! ¡Ahí que vas a... Aquí te vas a quedarte sentadito. Mientras yo voy a poner los alienos aquí a bordo del avión. Nos vemos en Nueva York. Ya no voy a necesitar el juego. Chicos, vamos ya. Voy a poner la atención del piloto. ¡Se está fijando un alieno! ¡Pero qué perrito! ¡Ah, perdón! ¡Oh, olvidé poner bloques de correa! A ver, voy a buscar mi asiento. ¡Aquí está! ¡Con permiso, chicos! ¡Sí! ¡Buenos queridos señores pasajeros! ¡Pues ha empezado su capitán de la cabina! ¡Piloto se la ve! Bueno, les voy a poner eso que se ponga sentados aquí. Y le damos la bienvenida a bordo del Teguelas con destino a Nueva York, a la ciudad de Teguelo. ¡Parece que el piloto se equivocó! ¡Miren los cabelos! ¡Ah, pero no van a pelear! Le damos la bienvenida a bordo del Teguelas con destino al final de la ciudad de México. Le damos la bienvenida a bordo del Teguelas con destino al final de la ciudad de México, a la ciudad de México, a la ciudad de México, a la ciudad de México. ¡Gracias!